Imagínate, recuerda, recojo. Imagínate, estás en la funeraria velando a tu abuelo. Acércate, reza por él y si no rezas, haz lo que yo hice. Recuerda, esos buenos momentos que pasaste con él, cuando te hacía reír diciendo malas palabras maldiciéndonos por estar corriendo en la casa. Recuerda, esas bellas noches en las que veían a los atléticos ganarle a Ponce y a veces perder también. Recuerda, esas peleas tontas que abuela le hacía por no ponerse la caja de dientes y él sonreía la sonrisa que te hacía el día en esos días que fuiste a una escuela nueva, donde no conocías a nadie. Recuerda, todo lo bueno que pasaste con él antes que se fuera. Ahora recoge, recoge esos mementos de importancia. La foto de él cuando jugaba con los atléticos a finales de los años cuarentas. Recoge, uno de los sombreros, de esos que siempre usaba para ir a la plaza del mercado. Recoge, esa foto, esa donde él aguanta a tu hermano y usaba ropa de Batman. Recoge, la cartera que nunca usó, pero como quiera tenía su olor. Y por último, toma todo eso, esas memorias, esos mementos y aprecialos, porque es lo mejor y lo único que tendrás de él de ahora en adelante. Conto.